Después de dos meses retomando las actividades y bueno, respetando todas las normas que nos impusieron. Nosotros hicimos un protocolo que presentamos a la municipalidad. La municipalidad lo aprobó con Salud de la Provincia y también con, como se llama, el Ministerio de Gobierno. Y bueno, acá estamos respetando los protocolos, empezando de vuelta, largando de nuevo. Básicamente vamos a estar de lunes a lunes, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 17.30 horas. Teniendo un horario especial para los mayores de 60 años y grupo de riesgo de 9 de la mañana a 10 horas. De ahí en adelante, público en general. ¿Cómo va a ser el protocolo para poder ingresar aquí? Protocolo, tenemos un solo ingreso en donde se les va a desinfectar las manos. También tenemos la alfombra con productos químicos para desinfectar calzado y se le toma la temperatura. Va a haber un solo portón de ingreso, hay un sentido de circulación dentro de la feria y un portón de ingreso. Con eso lo que vamos a hacer es mantener controlada la cantidad de gente que va a haber adentro de la feria. ¿No es cierto? Que tiene que rondar entre las 70, 80 personas dentro de la feria simultáneamente. ¿Van a estar abiertos todos los locales? Están abiertos todos los locales con la recomendación de que los pasillos estén vacíos, los pasillos tienen que estar libres, los vendedores tienen que estar dentro de los puestos para dejar los pasillos más amplios, para que circulen los visitantes y los clientes. Y bueno, respetando todas las normas, el distanciamiento social, el lavado, la higiene de las manos, la higiene del lugar de trabajo, la no aglomeración de gente en los espacios comunes, en los baños. Y bueno, acá estamos, predispuestos. ¿Hay algo específico para los trabajadores, los comerciantes? No, yo creo que las recomendaciones en todos lados son las mismas. La higiene, el lavado constante de manos, el uso de barbijo. Los que atienden al público también tienen máscara. Y bueno, después nada más. No hay mucho para hacer más que lo que se recomienda en todos lados, ¿no es cierto? Los que alquilan aquí, bueno, esperaban ya este momento, seguramente no ganaban. Sí, 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 ya el 2019 fue un año duro. Así que imagínense, empezamos el 2020 y con esta pandemia nos queda lo que queda del año para ver si podemos repuntar un poquito, ¿no es cierto? Pero más que nada con muchas ganas de trabajar y de hacer las cosas bien. ¿Con cuántos locales cuentan actualmente? 172 locales. De todos los rubros, de Maxi Kiosko, farmacia, y bueno, todo lo que es indumentaria, juguetes, electrónica, electrodomésticos, muebles. Lo que usted necesita y nadie acá en la feria. Y sí, la verdad que sí, ya estábamos esperando bastante, son más de dos meses que estuvimos parados y realmente es mucho, es mucho. ¿Particularmente este es el único local que tiene? Sí, sí, en mi caso sí. ¿Cómo hizo para sobrellevar estos dos meses? Y bueno, tratando de vender un poco por internet y así, uno se va amañando, pero bueno, ya volvimos, por suerte, gracias a Dios, sí. ¿Este es el sustento de sus familias? No, 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 gracias a Dios no, porque si no, no, iba a ser muy difícil. Más complicado. ¿Expectativas por apertura? Sí, no, esperemos que podamos salir adelante entre todos, cuidándonos como siempre, tratando de tomar todas las medidas, porque creo que más importante es nuestra salud por ahora. Y bueno, a confiar que todo vaya bien y podamos trabajar tranquilamente. ¿Cómo venían las ventas antes de la pandemia? Y estaban estables, más o menos, así que bueno, vamos a ver si repunta un poco y bueno, con todas las expectativas de que vaya mejor. Estamos muy contentos de poder reabrir, de poder llevar el pan nuevamente a casa y es un desafío más que nada ahora trabajar con esta nueva medida, pero contento de estar de vuelta. Particularmente, ¿qué medidas busca usted o toma para cuidarse? Más que nada, el distanciamiento social, el uso obligatorio de las mascarillas, la higiene de las manos, que es muy importante y por cada transacción que hagamos, la desinfección del lugar de trabajo. Bueno, ¿cómo han pasado estos dos meses sin poder trabajar? La verdad que muy ansioso, con mucha inseguridad, pero hoy muy contento de poder volver a trabajar, de poder llevar el pan nuevamente a casa. ¿Es su único sustento aquí en el local? En este momento sí, es nuestro único ingreso familiar, digamos, de la familia y la verdad que contentos y ansiosos por ver cómo nos va también.